Saludos, Manuel Cordero para presentarles Acceso Gubernamental. En esta ocasión vamos a presentar un resumen noticioso de las principales incidencias en el Palacio Presidencial. El presidente Danilo Medina recibió en su despacho del Palacio Nacional a la nueva representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Inca Matila, quien sustituye en la misión a Lorenzo Jiménez de Luis. Se trató de una visita de cortesía en la que ambos hablaron sobre temas de interés mutuo en un ambiente de mucha cordialidad. El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 102-19 que declara a Gregorio Urbano Gilber como héroe nacional de la República Dominicana, dedica el 10 de enero de cada año para su conmemoración y designa con su nombre el puerto de San Pedro de Macorís. La nueva ordenanza fue dada a conocer por el portavoz del gobierno y director general de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter arroba Rodríguez Marchena. El país ha experimentado un significativo avance en la lucha contra el dengue, al punto que prácticamente ya no se producen muertes por esta causa, gracias a las distintas estrategias de tratamiento oportuno de la enfermedad. Mientras en años anteriores decenas de personas fallecían por dengue, en el 2018 solo se registró una defunción y se espera que en el año 2019 continúe esta tendencia, a pesar de que la región está en alerta epidemiológica por los fenómenos naturales. Las explicaciones fueron ofrecidas por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al término de una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina con funcionarios del sector salud para tratar sobre las temas de interés. El presidente Danilo Medina entregó el hospital municipal Villa Isabela, completamente transformado y equipado con la más alta tecnología. Más de 17 mil personas de este municipio serán beneficiados con la mejora significativa de los servicios de salud que reciben. El moderno centro, ubicado en la calle Padre Boil, La Isabela, Puerto Plata, está conformado por una estructura de dos niveles, lobby con área de información, stand de cenaza, sala de espera, oficialía civil y oficinas administrativas. Estas han sido las principales informaciones en torno al Poder Ejecutivo. Estuvo con ustedes Manuel Cordero en su segmento Acceso Gubernamental. Muchas gracias. Música covenantal. Gracias. Música En hotendía hardcore as muchas relaciones. Injuntando a la calle Madrid, la decía Música Gracias.